Hola, en primer lugar, felicitar desde Euskadi Sorionac, felicitaciones en este 90 aniversario como corresponde por nuestra larga e interesante trayectoria política. Nosotros desde el Partido Comunista de Euskadi, como sabéis, nos constituimos en el año 1935 y la verdad es que fue un gran acierto porque ha sido y fue entonces también un instrumento necesario para unificar lo que en Euskadi es la reivindicación nacional y la reivindicación de clase, entendiendo que no es posible liberar un pueblo o defender sus aspiraciones como nación, su identidad, si eso no va unido necesariamente a la defensa, a un modelo social y económico. Salud, camarada, salud, compañeros de aventura viviendo en este mundo ferozmente capitalista y desde siempre así, desde siempre luchando contra el capitalismo y desde siempre dándonos el capitalismo por muerto. Y hay que decir hoy, si el comunismo ha muerto, ¿por qué está tan vivo el anticomunismo? Yo creo que seguimos luchando y somos invencibles porque luchamos desde el punto de vista de la explotación, es decir, contra la explotación y contra el dominio, por la libertad económica, social y por la libertad política. Ese mismo fantasma recorre Europa, son 90 años de lucha y ahora en un momento de capitalismo feroz en que cree que no hay enemigo, hay que arrasarlo todo y complementar y subir constantemente la cuota de acumulación capitalista, caiga quien caiga, yo creo que hacemos más falta que nunca. Hoy no es posible ni el estalinismo ni la socialdemocracia, es posible este comunismo que representamos nosotros, abierto, este comunismo de encuentro y en la última asamblea que apostamos por ese discurso claro, anticapitalista, federal, republicano, en que se eligió a Cayo Lara, supuso presentarnos ante la sociedad con un discurso revolucionario claro, hemos luchado, estamos luchando y lucharemos, tenemos discurso, somos materialistas, marxistas y un discurso de pasado, de presente y de futuro. Por lo tanto, adelante, sin complejo, hemos estado... En esta gran lucha por la unidad del Partido Comunista de España, en esta gran lucha por ampliar alianzas, Izquierda Unida ha sido siempre un proyecto estratégico para el partido. Por eso, siempre ha estado el partido planteando que Izquierda Unida debía tener un perfil propio, comprometido con los intereses de la clase obrera, de la clase trabajadora, con los intereses de nuestro pueblo, con los más desfavorecidos. Por eso, reforzar ese perfil propio de Izquierda Unida nos llevó a considerar la posibilidad de presentarnos a unas primarias para hacer valer ese proyecto que estaba decayendo en el interno de nuestra propia organización, de la organización de Izquierda Unida, y para configurar una izquierda realmente alternativa a las políticas privatizadoras y de recortes sociales que el gobierno de turno. En ese momento, el gran trabajo por recuperar un perfil propio de Izquierdas con un programa alternativo para Izquierda Unida. Y eso el partido lo hizo contando con muchísima gente dentro de Izquierda Unida. Y conseguimos trabajar unas primarias desde el impulso de un nuevo programa, desde el impulso de unas nuevas definiciones de nuestra actuación, no solamente sus contenidos políticos, sino su autonomía política en el ejercicio institucional, que fue una opción muy importante de la que el partido debe sentirse orgulloso, de que nos debemos sentir orgullosos y orgullosas, y por tanto, seguir trabajando desde el mayor encuentro posible interno para que ese programa que salió de la Asamblea sea hoy el instrumento de lucha fundamental para ampliar la convergencia social y para ampliar y fortalecer la izquierda alternativa en este país. Un saludo, camaradas, a esta fiesta del 90 aniversario de la Fundación del Partido Comunista de España. Pero si hago valor especialmente en esta defensa de la clase trabajadora y de nuestros pueblos que hace el Partido Comunista de España, el Partido Comunista del País Valenciano, es precisamente una cosa, el saber sumar, el saber unir, el saber trazar alianzas para hacer al final posible que esa sociedad justa, igualitaria, sin explotados y explotadores... Bueno, quiero enviaros un mensaje y un saludo fraternal desde Izquierda Unida Federal a los comunistas y a las comunistas. Estamos hoy conmemorando el 90 aniversario del nacimiento de nuestro partido. El nacimiento de un partido que siempre ha tenido un denominador común en sus luchas. Ha sido la defensa de las libertades, la defensa de la democracia, la defensa de la justicia social y la defensa utópica de esa sociedad soñada sin clases. Es el partido que tuvo que combatir también a la feroz dictadura que ha dejado anegadas las carreteras y los campos de nuestro país de tantas vidas humanas, de tantos idealistas, de tanta gente que dio lo mejor que tuvo precisamente por esa causa de la democracia, de la libertad, de la justicia y de la igualdad y que todavía no se ha restituido en nuestro país. Hoy, de nuevo, el partido tenemos que seguir luchando contra otro tipo de dictadura. Es contra la dictadura que nos imponen los mercados, la dictadura que nos imponen los especuladores financieros, la dictadura que nos impone el sistema capitalista de producción, las políticas neoliberales a las que se han abrazado no solamente los partidos conservadores de derechas sino también los partidos llamados socialdemócratas, que han renunciado a sus principios mínimos de esa socialdemocracia que ayer abanderaban de alguna manera. Decir que este es el partido que tiene que seguir vivo, es el partido de Dolores, es el partido de la unidad de José Díaz, es el partido de Marcelino Camacho y es el partido de tantos de nosotros y de nosotras, de tantos anónimos y anónimas que aunque no tengan nombres relevantes, son los que han constituido el alma esencial de nuestro partido y que la van a seguir constituyendo durante muchísimo tiempo. Tenemos mucha tarea y mucho camino por delante. Por tanto, ánimo, larga vida al partido, larga vida a las ideas comunistas y, consiguientemente, también larga vida en ese proceso, en ese proyecto para la unidad de la izquierda, de la izquierda anticapitalista, reitero y concreto que es necesario que vayamos forjando en nuestro país. Celebrar el 90 aniversario de la fundación del Partido Comunista de España es todo un orgullo para los comunistas españoles, para las comunistas españolas. Significa que son 90 años de lucha, 90 años de defensa de las trabajadoras y trabajadoras de este país, de defensa de la democracia, que son 90 años de dar lo mejor de nosotros mismos en defensa de la casa obrera española. Pero también, celebrar este 90 aniversario es un compromiso con el futuro porque desde una historia heroica, desde una historia sin la cual no se podría describir la historia de este país, significa también un compromiso de futuro con la gente, con los trabajadores, significa un compromiso de que este Partido Comunista de España hoy está vivo, está activo, está implicado en el conflicto y que claramente tiene una voluntad de cumplir al menos otros 90 años más. Y desde esta perspectiva, el Comité Federal del Partido Comunista, su máxima dirección, está haciendo un llamamiento a la sociedad española, a los trabajadores españoles, a las trabajadoras españolas, para que vean en el Partido Comunista un instrumento de lucha, un instrumento de transformación social, para que aquellos y aquellas que en un momento determinado de su vida pues abandonaron la fila de este partido, lo vuelvan a ver como su referente y como su instrumento político. Queremos volver a conciliarnos con nuestra historia, queremos volver a recuperar nuestra historia y queremos, de cara al futuro, construir un partido comunista fuerte. También queremos seguir implicándonos en un sindicalismo sociopolítico, en el sindicalismo sociopolítico que este Partido Comunista, con otros muchos trabajadores, contribuyó a crear en las comisiones obreras y queremos también ser parte importante de Izquierda Unida, de la formación política, del movimiento político social, en el que nos sentimos tremendamente cómodos. El Partido Comunista de España ha sido grande cuando ha sido capaz de defender la unidad, la unidad en el Frente Popular, la unidad en comisiones obreras, la unidad en Izquierda Unida. Este Partido Comunista ha sido grande cuando ha sido capaz de encabezar la lucha de los trabajadores y trabajadoras de este país. Y por eso, en este 90 aniversario, queremos trasladar a los militantes primero el agradecimiento del Comité Federal por su lucha, por su trabajo. Y también, como no, a la gente que hoy nos puede mirar con cierta inquietud para que se incorpore a la lucha, para que se incorpore al Partido Comunista. Queremos llamar a la afiliación, a la militancia en el Partido Comunista. A los sindicalistas, que tienen que ver que este partido les tiene que servir para dar dimensión sociopolítica a su trabajo sindical. A las jóvenes y a las jóvenes, para que vean que este partido plantea una alternativa a una sociedad que cada vez menos les da solución a sus problemas. A las mujeres, que vean que es el partido de la lucha por la igualdad. A los trabajadores y trabajadoras en general, que vean que este es el partido que está dispuesto a plantar cara al capitalismo y dar una alternativa en el que viene el socialismo y el comunismo.